Buenas a todos, saludos en este nuevo podcast, en este nuevo ratito de historia. Hoy vamos a irnos a un sitio fresquito, calentito o templado. Y me diréis, ¿estás loco? ¿Te has tomado algo mal estado? No, no, no. Es que hoy vamos a hablar, os voy a hablar de las termas romanas. Claro, las termas romanas pueden estar fresquitas, calentitas o templadas, como os contaré ahora. Bien, en primer lugar, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Mira, estas termas romanas derivan, bueno, del nombre de termo, caliente en griego, eran unas antiguas, que eran las casas de baño de la civilización romana, de unas dimensiones bastante grandes. Había termas más grandes, más chicas, pero solían ser grandecitas. Y reciben el nombre de balneas, si se trataba de baño de menor tamaño, públicos o privados, en la llamada villa romana. Cabe decir que la mayoría de las ciudades de la antigua Roma, en casi toda su extensión, por el imperio romano, albergaban una, mínimo una, varias termas públicas romanas. Hombre, si la ciudad era de más lujo, de más postín, más o menos según lo que la ciudad pudiera albergar o permitirse. Y el uso no era higiénico, ¿vale? Simplemente también eran considerados lugares de reunión, de actividades gimnásticas, de lúdica, masaje, se conspiraba, había amantes, conspiración, en fin. Era un sitio ideal para todo tipo de actividades para el que no se quisiera aburrir. El agua, pues bueno, el agua a las termas era suministrada desde algún río o arroyo cercano y con acueductos en las grandes ciudades, como por ejemplo el de Segovia, que ya hicimos un vídeo, y que tiene la extensión de 14 kilómetros desde donde estaba hasta donde llegaba la ciudad en Segovia y suministraba el agua. Posteriormente, el agua se calentaba en una hoguera y era trasladada hasta el Caldarium, donde la temperatura del agua era alta. El diseño de estos espacios cabe decir que fue argumentado por Vitruvio, Marco Vitruvio Polión, era el nombre completo de este hombre, de este arquitecto, escritor, ingeniero romano del siglo I a.C., en su obra de arquitectura. ¿Cuál es la terminología? Ya entran un poquito en manteca o en materia, como queráis decirlo. Bueno, pues los términos termae, balneae, balineae, balneum y balineum se puede traducir como baño o baños, aunque en la fuente latina existe alguna diferencia entre ellas. ¿Qué podemos decir? Bueno, pues que balneum o balineum, proveniente del griego, era el baño o bañera que se encontraba... No es que fueran palabras griegas, es que derivaba del griego. Era el baño o bañera que se encontraba en las casas de los propios ciudadanos romanos. El diminutivo balneolum fue utilizado por Seneca para designar baño de cipio en su villa del Iternum, e intenta incidir en sus características modestas, propias de la República Romana, en comparación con el lujo imperial que acababa de comenzar. Así, cuando los baños individuales adquirieron más untuosidad y albergaban varias estancias, se adoptó el plural, el plural, perdón, balnea o balinea, tal y como describe Cicerón, los baños de la villa de su hermano Quinto. ¿Vale? Aquí todos los... los grandes terratenentes y potentados y personas de dinero, pues tenían esas villas y ese tipo de artefactos. Bien, ¿cuáles son los primeros baños? Bueno, pues las prácticas del baño en la Antigua Roma se inspiran en Grecia, a finales del siglo V a.C. y podemos hablar de, por ejemplo, las Termas de Estavia, en Pompeya, en funcionamiento desde el siglo IV a.C., organizándose alrededor de una palestra central, elemento típicamente griego, aunque inicialmente solo albergaban agua fría proveniente de un pozo. Los primeros baños templado y caliente ya aparecieron durante la segunda mitad del siglo II a.C., con la difusión del llamado Hipocausto en el mundo romano, que Plinio el Viejo atribuyó al ingeniero Cayo Sergio Orata. El Hipocausto, ya ahora lo explicaremos un poquito más adelante, es el sistema de calefacción del edificio, bueno, que provoca que haya calor o frío dependiendo de cómo se estipule y cómo se estructure. Su uso fue difundido desde Italia, desde el corazón de Roma, a todo el imperio, a toda Europa, a todo el imperio romano. Al principio las Termas carecían de iluminación, de mucha iluminación, accesible a iluminación, y eran lúgubres, oscuras, debido a que las ventanas se construyeron pequeñas para evitar que el calor saliera por ellas. Este problema pudo solucionarse gracias a la aparición de la tégula mamata, que eran unas placas cerámicas que permitían la creación de un tabique hueco por donde pasaba el aire caliente proveniente del Hipocausto. Esta técnica se mejoró con el uso de otros conductos disimulados que permitían la recuperación del calor de forma más efectiva. Además, el uso de ventanas de cristal conllevó una rápida transformación arquitectónica de los baños, que se hicieron más grandes y luminosos a partir del siglo I a.C. Las Termas romanas, bueno, pues podemos decir que albergan diversas estancias en su disposición y dentro de la diversidad fueron similares o muy similares en todo el imperio. Algunos establecimientos termales ofrecieron el mínimo servicio y no disponían de algunas salas como la fría o caliente debido a sus dimensiones modestas. Sin embargo, las grandes termas imperiales, sobre todo en Roma y en otras grandes ciudades, se compusieron de múltiples salas de gran tamaño y a menudo duplicadas. El interior de las estancias y las piscinas de agua caliente se realizaba mediante sistema de Hipocausto. El sistema está basado en la distribución mediante túneles y tubos de agua caliente y vapor que se extendía por debajo de los suelos de la estancia y piscina y era alimentado por una serie de hornos que se hallaban en los sótanos. ¿Cuáles son estas salas? Bueno, pues podemos hablar de varias. Tenemos el apoditerium, que era el vestuario, una habitación próxima al pórtico de entrada donde los bañistas dejaban su ropa y objetos personales estando vigiladas normalmente por un esclavo. Había un banco corrido y en la pared una hornacina sin puerta donde depositaban los ciudadanos romanos sus diversas pertenencias. Se hará como la propia entrada a la conserjería, la consigna, en fin, donde dejaban los romanos sus objetos. Luego estaba el caldarium, que era la sala de agua caliente equipada con un Hipocausto que transportaba el aire caliente de una chimenea hasta el subsuelo. Los bañistas podían meterse en las piscinas de agua caliente, albeus, y echarse agua en el cuerpo, labra. Las termas imperiales solían situar el caldarium en el centro para dar calor a todas las estancias. Posteriormente tenemos el frigidarium. Era la sala destinada a los baños de agua fría. En las grandes termas el frigidarium estaba descubierto e incluía entre su instalación una gran piscina donde poder practicar la llamada natación, natatio. Posteriormente tenemos el tepidarium. Era la habitación de la temperatura templada. El Hipocausto no estaba conectado directamente, sino que el tepidarium se ubicaba junto al caldarium. Solía ser una estancia de transición entre la sala caliente y fría para evitar un cambio brusco de temperatura, como en las saunas actuales. Luego, finalmente tenemos el laconicum, o el laconicum, que era la sala de vapor. Muchas de estas explotaciones termales que fundaron los romanos, podemos decir como curiosidad, que están a día de hoy en uso. Normalmente este tipo de explotaciones termales estaban basadas en manantiales de aguas termales que en muchos casos tenían componentes medicinales, como por ejemplo las termas de caldes de Montbuy en Cataluña, el balneario de Alange en Badajoz, Arnedillo en La Rioja, o las burgas de Orense en Galicia. Todos son un ejemplo de dicho término. Y la verdad que están bastante interesantes. ¿De acuerdo? Que los romanos fundaron ese sitio, esas termas en esos lugares claves. No lo hacían por hacerlo. Luego, pues bueno, teníamos también, como curiosidad podemos decir, que tenían también, algunos leían, bibliotecas, se reunían para charlar, como ya hemos dicho, para comprar cargos, voluntades, ven a la sauna de a tu masaje y hablamos de lo tuyo, que hay de lo mío, aparte de la función medicinal, social y de relajación, ¿vale? Se jugaba también, bueno, a las ajedrez, a los de mesa, en fin. Bastante interesante, ¿de acuerdo? Porque las termas... No es que las termas que... que he nombrado anteriormente sean las propias termas romanas que vaya a la gente, si no, veis, eso ya son algo moderno, pero que se nutre de ese agua en parte de sistemas antiguos, también que los romanos dejaron, por ejemplo, la que os he dicho antes de las caldas de Montbuy, ¿vale? En Barcelona, pues las termas romanas menos conservadas de la península, incluso Plinio el Viejo, ya las nombran, ¿vale? Está situada en ese balneario, ¿vale? Para que ustedes lo sepáis, por supuesto, también había, pues bueno, asesinatos, ajustes de cuenta, en fin, las termas... Toma unas monedillas y déjame el esclavo este que vigile por las termas por la noche y... En fin. Pasaba de todo como pasa hoy en día, ¿vale? Ahora se graban en la sauna para chantaje a las personas y antiguamente, pues, usaba la sauna en la época romana para darle a la gente carrete o el pasaporte o simplemente para chantajearla. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Cuídense, disfruten, vayan a una sauna, a un baño de vapor, relájense, que está muy bien. Y si pueden, por supuesto, hacer turismo. Por ejemplo, las aguas termales de Bath en Inglaterra también están muy bien, ¿vale? Y además es un sitio... Bueno, no se pueden usar las aguas, pero se puede visitar el sitio y comprender cómo los romanos tenían montado aquello, ¿vale? Así que se me ha venido a la mente. Además, una de las más importantes de Europa, mejor conservada. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que les haya gustado. Cuídense, disfruten, viaje y aprovechen este viaje llamado vida. Nos escuchamos en la próxima entrega. ¡Hasta la próxima!